El presidente Gabriel Boric se nombró a nuevo subsecretario, le contábamos también en titulares y más temprano, una de las designaciones que generó críticas fue el de Nicolás Cataldo como subsecretario de Desarrollo Regional, tras su fallido nombramiento como subsecretario del Interior. Vamos a conversar sobre estas designaciones con el diputado de la democracia, Cristiana Ricardo Cifuentes. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Muy buenos días, Frecia. Muy bien, aquí en La Serena, con un poquito de sol a esta hora. Sí, iba a haber sol, iba a estar bien despejado ahí en el norte, chico. Diputado, ¿qué le parece esta designación en un cargo que usted ocupó por lo demás ahí también en La Moneda? Así es, hace ya varios años. La verdad es que yo no puedo hacer una evaluación personal del subsecretario, lo conozco como subsecretario de Educación. Política, digamos, todos los partidos están preparados o tienen que tener el ideal de acceder al poder, digamos, y ellos están en una coalición de gobierno. A mí lo que me importa es que las tareas se hagan como corresponde, digamos, y la subdere es una institución central, al menos para los gobiernos regionales y para los municipios. Y yo creo que en eso este gobierno no ha avanzado lo suficiente en estos seis meses. Espero yo que sí lo hagan con el nuevo subsecretario. Hay mucho que hacer en el ámbito municipal, especialmente ahora que viene una crisis que está a puertas, digamos, todo el mundo dice que la economía está entrando en un proceso de desaceleración muy fuerte. Bueno, lo que se ha hecho en el pasado históricamente es que cuando hay crisis económica, cuando la actividad privada se vuelve más lenta, los que tienen que asumir son siempre el Estado, y en eso la subdere juega un rol central en su relación y en el financiamiento de pequeños proyectos a los municipios, especialmente a los municipios más pequeños, ¿no es cierto?, a los rurales, en fin, con proyectos que pueden reactivar en algo la economía por un tiempo determinado. Desde ese punto de vista, a mí me parece central que nuevos subsecretarios, las autoridades tengan un rol determinante en el gabinete, que sean capaces de influir en Hacienda, especialmente para la distribución y asignación de recursos hacia los gobiernos regionales y hacia los municipios. En este sentido, diputado, ¿cree entonces que Nicolás Cataldo sea la persona idónea para ocupar ese rol? Que más allá de lo político, ya vamos a entrar a eso, pero con el rol, ¿qué significa? Y usted lo decía, el manejo de fondos para distintas autoridades comunales, por ejemplo, y la distribución de estos mismos recursos para la descentralización sobre todo. ¿Es la persona, cree usted, idónea para asumir este rol? Siempre la subsecretaría ha estado cuestionada desde ese punto de vista, porque es un cargo relativamente importante desde el punto de vista de la asignación de recursos, especialmente a los municipios y a los gobiernos regionales, como le decía, y siempre hay una duda de si los recursos se asignan con la suficiente equidad, si les toca todo o va solo para un sector, como decimos en el buen chileno, si el chancho está bien o mal pelado, digamos, y eso, yo me acuerdo, a mí me acusaron incluso en la Contraloría por la distribución de recursos con algún sesgo político, finalmente la Contraloría determinó que no había ninguno, digamos, y se usa entonces ese cargo, o se podría usar, para derivar recursos hacia un sector determinado. No, incluso dentro de las propias alianzas de gobierno existe siempre esa duda, ¿no? Y creo yo que más que nosotros, los que no estamos en el gobierno, la duda puede recaer dentro de los que están en el gobierno y no son del partido político o del subsecretario. Y ahí puede haber siempre una duda razonable, digamos, y yo creo que eso sí se puede dar ahora en que por primera vez hay un militante del Partido Comunista en la subsecretaría, digamos. Entonces, probablemente va a haber que mirar, o los aliados, digamos, de los cuatro partidos del bloque de gobierno, digamos, van a tener que mirar con mucha atención eso. ¿Y eso cree que fue más un guiño al Partido Comunista en más que ver la esencia del cargo? Por supuesto. Ahí no hay ninguna duda. Este subsecretario, al que yo le doy toda la confianza al mundo, digamos, y que lo haga ojalá muy bien, llegó ahí por una presión política. No tengo ninguna duda de eso, después de que el Partido Comunista reclamó, y reclamó, supongo, con mucha fuerza, haber sido excluido del comité político. Ahora, claro, el subsecretario normalmente no participa del comité político, pero sí administra una cantidad importante de recursos. Entonces, que hay una compensación política, como ocurre por lo demás en todos los gobiernos, este gobierno no está exento, muy por el contrario de estos tironeos, digamos, de la política partidista. Muy al revés de lo que ellos, de lo que el propio presidente había ofrecido, de que iba a ser un gobierno no partizano, suprapartidario. Pero todas esas cosas, a seis meses, quedaron en el absoluto olvido, y vemos que hoy día los cargos se reparten dependiendo de la fuerza que tenga cada uno de los partidos en las coaliciones. Diputado, y en este mismo sentido, por ejemplo, haber dejado en el comité político, a propósito de Partido Comunista, a la ministra del Trabajo, ¿cree usted que va en la misma línea o tiene que ver con las iniciativas que se están llevando a cabo y que las lidera, precisamente, Janet Jara? Yo creo que están los dos factores que usted señala. Hay un factor político partidista, digamos, otra vez, de equilibrio partidista dentro del gobierno. En eso Boris ha sido categórico, digamos, y en lo único que puede hacer. Un presidente de la República no puede eximirse de tener un equilibrio de la coalición bien representada dentro del ministerio, del gabinete, y muy especialmente dentro del comité político. Y desde ese punto de vista, la ministra Jara viene a equilibrar, digamos, un desequilibrio que se había producido, entre comillas, con el cambio de gabinete. Y de otra parte, a mí me parece que la ministra ha demostrado capacidades técnicas y de diálogo político importantes, como no la hubo ni en el Ministerio del Interior, ni en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, con la ministra Siche y el ministro Jackson. Y ella sí ha demostrado una capacidad de diálogo político y técnico muy interesante. Y además, una de las reformas que entendemos el gobierno del presidente Boris quiere implementar rápidamente, vamos a ver qué ocurre ahora, después del domingo pasado, es la reforma previsional, y yo supongo que si esa es una reforma central del gobierno, pareciera razonable que ella participe también del comité político. Entonces obedece a dos razones, a uno equilibrio partidario, y otro a una razón técnica, política, de llevar adelante una reforma como la que hemos señalado. Y ahora, siguiendo con la subdere, diputado, que Miguel Crispi haya salido para asumir el segundo piso, y esta movida política, ¿cómo la lee? Yo lo lamento por el ex subsecretario Crispi, que estaba, creo yo, haciendo una buena pega, eso es lo que comentaba ayer con algunos gobernadores y algunos alcaldes con los que él se relacionó. Estuve en dos o tres oportunidades, incluso acá en La Serena con él, y con todos los alcaldes de la región de Coquimbo. Y él pagó el costo, digamos, de la lealtad al gobierno, y tuvo que salir para privilegiar un equilibrio político con el Partido Comunista. Yo espero que el nuevo subsecretario, que no tiene expertise en esta materia, no sé qué sabe él de municipio o de gobierno regional, pero se puede aprender rápido, supongo, pueda desarrollar una buena labor. Pero, insisto, esta es una compensación política que el presidente de la República hace para restituir equilibrios partizanos al interior de su gobierno. Eso es en la sacrosanta de las verdades, por decirlo de alguna manera. Bien, diputado, queremos agradecerle por haber hablado con nosotros. Que tenga buen día, buen fin de semana. Igual ustedes, que estén muy bien. Nos vemos.